¡Suscríbete! Bienvenidos un día más a mi canal Bueno pues lo que yo os traigo es un vídeo súper especial Que es un sorteo con la colaboración de una página de Lopa Online que se llama Romwe Es una página que ya conoceréis por otros vídeos que he hecho, habréis conocido por otras chicas Es una página muy participativa en esto de Youtube Y hace un montón de colaboraciones, hace muchísimos sorteos Ya ha hecho este sorteo con otras chicas porque ya he visto otros vídeos O sea es una página que da un montón a la gente Entonces me parece súper bien, me parece una buenísima idea Porque yo supongo que esto será muchísima ilusión Porque es que... Y bueno pues sortean su prenda estrella ¿Qué es la prenda estrella de Romwe? Pues sus leggings Son unos leggings súper especiales, súper únicos, auténticos, especiales No son los típicos leggings, son unos leggings muy concretos Y son súper chulos Yo al principio en el primer pedido que hice no me pedí ningún legging Porque dije, bueno, no sé, a lo mejor no quedan bien, no me quedan bien tal No sé qué, ¿sabéis? Tengo un caderita ancha, mucha pata, por eso Pero luego me lo enviaron porque dijeron, oye, un sorteo tal Y me los probé y estoy como... O sea, quedan súper chulos, en serio, me encantan Bueno, la cuestión es que bueno Os voy a ir ya al grano Quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a hacer una especie de lookbook con los leggings Para que podáis verlos mejor aún Y os voy a decir las condiciones Si no cumplís las condiciones, no vais a entrar en el sorteo Yo sé que el ansia a veces puede Y te pasa ahí corriendo en plan de participo, participo Stop, ¿vale? Mirad las condiciones porque... Por mucho que corráis, si no las cumplís Pues no vais a entrar en el sorteo Así que lo mismo viene dando que os quedéis 5 minutos más que 5 minutos menos Así que bueno, directamente ¿Qué me estoy enrollando? ¿Verdad que sí? Me enrollo, yo no lo sé Pues que directamente pasamos a un vídeo Y si os interesa, quedaos a verlo Vale, paso a enseñaroslo y ahora os comento Vale, son 3 leggings los que me han enviado desde la página Y bueno, me dieron a elegir entre diversos estilos y tal Yo elegí uno más llamativo, dos más discretos Y todos en plan universo galaxia Porque, no sé, ¿vale? Pues a lo mejor otras youtubers eligieron otros que eran más de ese estilo Pues estos son más del mío Y bueno, yo creo que son los más así ponibles, ¿no? No es lo mismo, no sé, unos leggings con cosas raras que un universo Que un universo no es que sea precisamente común en unos leggings Me explico fatal Bueno, la cuestión es que fueron los que más me gustaron A ver, y os los voy a enseñar ¿Vale? Unos son estos leggings de aquí ¿Vale? Estos tienen un mundo Un mundo, pero qué bonito Llevan aquí el sol Llevan aquí un planeta Llevan aquí abajo otro planeta ¿Tierra? ¿Quizá Tierra? Sí, probablemente sea el planeta Tierra Y bueno, pues eso es un legging azul marino Que tiene en la parte de adelante el sol y un planeta En la parte de atrás, pues más galaxia Y en la parte de la rodilla de la pierna derecha lleva un mundito Los segundos son Estos otros de aquí Es que vienen en su paquetito y os lo quería enseñar porque es súper mono Son estos otros de aquí Estos son mucho más discretos que los anteriores ¿Vale? Son de un tono más así Súper... Más como oscurillo y tal Serían como... Más partes del universo La verdad es que no sé si es una nebulosa o qué es esto Vale, soy experta, no soy física, ¿vale? Soy solo bióloga De momento muchas cosas del cosmos no hemos dado Y... Pues eso Es que son tan bonitos de verdad que no sé cómo definirlos Os lo digo en serio Me parecen súper originales y súper bonitos Yo es que soy súper amante de estas cosas Y bueno, pues así son Son mucho más discretos que los anteriores A lo mejor más ponibles también Y bueno, pues así en la parte de abajo Llevan así más decorado en la parte derecha Y luego son unos terceros que venían en cajita Estos son como... Vanían súper bien presentados Y dentro iba una tarjeta que decía Ay, te vas a comprar los leggings Venían con esto Congratulations Me gusta un montón esto del romwe De aquí Y estos son otros Pero no son tan oscuros También son de universo Pero estos son más azules Los otros eran más negros, ¿vale? Entonces estos no llevan tanta nebulosa por ahí de color Sino que llevan más como... Estrellitas y detalles más en blanco Y son más azules No tan negros Estos también me parecen súper bonitos Y en el culo llevan una estrella Una estrella potente Y bueno, nada Luego ahora os haré un lookbook Para que veáis los... Para que los veáis Y podáis ver cómo quedan Y os podáis elegir Así luego me decís La cuestión es que os voy a comentar Las bases del sorteo Porque a lo mejor no estáis entendiendo lo que digo ¿Vale? En este sorteo van a haber tres ganadores Cada ganador va a poder elegir el legging que más le haya gustado ¿Vale? No es que el primero se lleve uno El segundo ganador se lleve otro Y el tercero se lleve otro Sino que cada ganador va a poder elegir el que más le guste En función a por sus gustos Evidentemente Y bueno El sorteo va a durar una semana ¿Vale? Desde que yo suba este vídeo De todas formas en la cajita de descripción Yo os voy a dejar el tiempo El periodo que va a durar este sorteo Y os voy a comentar Los requisitos que debéis de cumplir ¿Vale? Requisito número uno Estar suscrito a mi canal ¿Vale? Indispensable Suscrito a mi canal Porque esto es un sorteo de mi canal Evidentemente Número dos Estar suscritos al canal de Runway Que os voy a dejar el enlace En la cajita de descripción Y por supuesto Si queréis participar Tendréis que estar Suscritos a su canal también Todo esto se comprobará ¿Vale? Luego Número tres Estar registrados en la página de Runway No hace falta No hace falta que compréis Si no queréis Comprar aún O lo que queráis La cuestión es que estéis registrados Yo os dejaré el enlace ahí abajo Y no cuesta nada registrar Si me registré en dos minutos Y dos minutos Creo que me ha pasado Menos de dos minutos Y no es nada ¿Vale? No tenéis que hacer una compra Ni hacer nada Simplemente estar registrados En su página web Aunque bueno Luego ya a lo mejor Os picáis a ver cosas Si os gustan Y bueno El último requisito Que os digo Es que tenéis que poner abajo La palabra En un comentario Participo Vuestro nombre Vuestra ciudad Y abajo Un pequeño parrafito Que os diga Que os parecen estos vídeos O alguna cosa que queráis decirme Algo para que no todos los comentarios Sean iguales Porque me pasa muchísimo Que Youtube me los marca como spam ¿Vale? El parrafito Parrafito Que dice parrafito Dice dos líneas O lo que sea O lo que queráis decirme Y comentarme Me lo podéis dejar ahí Y esto es importante O sea Quien no me ponga parrafito Voy a borrar el comentario Y no entrará en sorteo Porque es importante Que hayáis leído las condiciones Y una de las condiciones Es dejar parrafito ¿Vale? Parrafito Dos líneas Tres líneas Cada uno Lo que se quiera expresar Libremente Así que bueno Esto es para que no me los marque como spam Y eso durará una semana del sorteo Yo ahora os voy a dejar el lookbook Con los leggings Y vosotros me diréis Cuando os he ganado Es que conjunto os ha gustado más Y que legging vais a querer Que os envíen Os dejaré el número uno Número dos Y número tres Para que podamos aclararnos todos Así que bueno Hasta luego con el lookbook ¡Salo es aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!